Bien, tenemos esta integral de aquí, aunque podemos decir que es una integral inmediata. Tenemos que pensar que, bueno, que no es tan fácil, es una integral de tipo arcoseno, arco coseno, etc., etc. Bueno, esta será, de alguna manera, esta dirección. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de escribir todo dentro de la integral para obtener algo parecido a esto de aquí. Esta tiene un aspecto idéntico, pero claro, no es fácil, porque si nos fijamos dentro de la raíz, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de manipular esto para ver si somos capaces de colocarlo de este estilo, que no va a ser exactamente este estilo, sino va a ser una función del tipo arco coseno hiperbólico de f de x, ¿vale? Entonces, en este caso, si esto de aquí lo derivo, como la prima, va a ser 1 partido por la función f de x al cuadrado menos 1, con una raíz aquí, nos vamos integrando, ¿vale? Entonces, para integrar hay que tratar de escribir esto para obtener esto de aquí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver cómo podemos hacer para que salga algo parecido a esto de aquí. Bien, a un cuadrado. Entonces, para tratar de tener un cuadrado, podemos coger y poner en el denominador, sacar, por ejemplo, un 7 aquí. Si yo saco un 7, me quedo con 5x al cuadrado. Como he sacado un 7, pongo un 7 dividiendo y aquí un menos 1. Vean que no he cambiado nada. Si el 7 entra multiplicando, se me va con el denominador. Y si el 7 entra aquí, se multiplica por 1 y vuelvo a recuperar esto de aquí, ¿vale? Pero ya he hecho algo y ya he sacado un 7. Entonces, de alguna manera, 1 partido por raíz de 7, lo quito y tengo, saco el 7 fuera como un producto, porque multiplica todo lo que está dentro de la raíz. Me queda 5x al cuadrado, séptimo, menos 1, con una raíz. Entonces, ya lo voy aproximando a esto de aquí, que es lo que quiero. Yo quiero encontrar algo parecido a esto de aquí, ¿vale? Entonces, de alguna manera, para que, como toda la función está elevada al cuadrado, yo necesito que todo esto de aquí esté elevado al cuadrado. Y para poder hacer eso, raíz de 5 por x partido por raíz de 7, todo elevado al cuadrado, menos 1 de fin, que al elevar al cuadrado, se va a la raíz del 5, se va a la raíz del 7, y queda x cuadrado. Entonces, esto de aquí va a tener una forma de este estilo, ¿de acuerdo? Pues, bien, ya tengo algo, pero claro, si yo la función f de x, la que tengo aquí elevada al cuadrado, si yo derivo esa función, la derivada será raíz de 5 partido por raíz de 7. Vale, entonces necesito una raíz de 5 aquí, aquí arriba. Entonces, para que no cambio la integral, hago lo de siempre, multiplico, dejamos la raíz de 7 aquí, que la voy a usar luego, pero voy a multiplicar arriba y abajo por raíz de 5. Es decir, coloco una raíz de 5 aquí, una raíz de 5 aquí, no cambio nada, y esto de aquí, tengo esta forma de aquí, ¿vale? Entonces, fíjense que este raíz de 5 lo puedo sacar fuera, y entonces me va a quedar, esto es la siguiente manera, por raíz de 7, por el diferencial partido por todo raíz, ¿vale? Entonces, miren lo siguiente. Ahora, si tengo aquí, ya tengo esto de aquí, esto de aquí, que es la derivada que me hacía falta, ¿vale? Ya tengo la derivada, que la tengo aquí, esto de aquí sería, ¿vale? ¿Ven que lo tengo aquí? Y el f de x sería este de aquí, ¿lo ven? Entonces tengo el f cuadrado de x en el denominador, y el f prima de x aquí, ¿vale? Tengo la derivada aquí, entonces ya puedo asegurar el arco coseno hiperbólico de el resultado de la integral, ¿de acuerdo? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!